...toda la vuelta. Nosotros somos de la asamblea del Parque Lezama, o sea, somos vecinos autoconvocados, que nos convocamos en el 2013 cuando nos enteramos que iban a querer enrejar el Parque Lezama. Un poco por la idea de que no nos gustan las rejas en los parques, queremos disfrutar un parque libre y otro poco también porque nos empezamos a dar cuenta de que todos los vecinos, cuando hablábamos, ninguno quería las rejas, todos queríamos un parque para disfrutar, en buenas condiciones sí, hacía 10 años que no le hacían ninguna inversión al parque y nos querían vender la historia o la condición de que las rejas iban a traer mejoras en el parque. En realidad la reja no soluciona el problema de las personas que viven en el parque ni de las personas que hacen mandalismo, sino que se soluciona solucionándole la problemática de las casas a la gente y solucionando también el tema de que tiene que haber guardaparques y placero para que cuiden el parque. O sea, si no hay nadie en el parque cuidándolo va a pasar con rejas o no. Nos encontramos hoy en la mañana con la situación de que el parque estaba empezando a ser vallado por adentro del parque y lo que hicimos fue empezar a contactarnos entre todos los vecinos para autoconvocarnos acá al parque a venir a seguir exigiendo nuestro derecho a que se nos escuche, ¿no? Que los vecinos no queremos rejas y vamos a seguir defendiendo el parque porque el parque es de todos y no es solamente de un funcionario que toma la decisión de poner rejas por negociado o por lo que sea. El parque está en territorio del gobierno de la ciudad, pero por un decreto del año 97 es patrimonio histórico nacional, o sea, monumento histórico nacional que lo que hace es que no le saca la potestad al gobierno de la ciudad para que haga refacciones, mantenimiento y demás, sino que cada cosa que tiene que hacer el gobierno de la ciudad sobre el parque, tiene que avisar a la Comisión Nacional de Monumentos, Museos y Lugares Históricos para que dé su autorización sobre los arreglos y modificaciones que se van a hacer, porque hay barrancas históricas que paren las obras, que no sigan con las obras del enrejado del parque, que por otro lado empezaron por adentro, como para que no se vea desde afuera, medio tapado, y también vamos a hacer lo que tengamos que hacer para frenar este enrejado, o sea, vamos a estar acá adentro, las personas no nos dan respuestas de acá adentro, vamos a ir a la calle, vamos a cortar la calle, vamos a hacer lo que tenemos que hacer para defender el parque.